¡Cobartes! 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 ¡Aberta a los vecinos! ¡Nos invitamos todos por los cantrí de los ricos! Bueno, en nuestro barrio nosotros nos venimos inundando desde el mes de diciembre, el 6 de diciembre, febrero. El mes de febrero también nos volvimos a inundar. El mes de abril, el 2 de abril también nos volvimos a inundar. Y el día 28 de mayo fue la cuarta inundación. Pero en realidad, Tigre, como todas las Tunas, siempre se inundó, pero no a la magnitud de lo que nos inundamos ahora. Juntamos más de 700 firmas, armamos un petitorio, abrimos un expediente. Fue el día 17.05 del 2013, presentamos un expediente en el municipio de Tigre, que hasta ahora no tenemos noticias. Somos del rincón de Milberg, es una localidad pegada a Tigre Centro, a 10 cuadras de acá. Es una realidad que cada vez que llueve, miles de vecinos quedan bajo agua, pierden todas sus pertenencias materiales, sus recuerdos y demás, y no reciben ni siquiera en algunos casos evacuación cuando viene emergencia. Por lluvia, estamos hablando de que cada vez que llueve, te inundás. No hay una inversión, no hay un desagüe. Lo que pasa es que creo, como vecino, que viendo todo el turismo que hay acá en Tigre, creo que invierten más en el turismo que se ve y no invierten en los caños, porque el caño va enterrado y por lo tanto los vecinos no lo van a ver y no van a ver. Si vos le pedís, creo, a una palmera, a este municipio te la va a poner en la puerta de tu casa. Cada vez que llueve se inunda mi casa. Llueve en 15, 20 minutos seguido mi casa y todos los vecinos, porque el agua baja de arriba de los country porque no hay desagüe y lamentablemente terminamos con el 50, 70 centímetros de agua. Jamás ni la municipalidad ni a preguntar si se nos mojó algo, si necesitamos salir, y muchas veces fue más de 70 centímetros. No, jamás somos como si tuviésemos olvidados, como si no existiéramos. Estamos acá por un problema de las inundaciones, evidentemente estamos sufriendo desde hace ya un año y medio atrás inundaciones superiores a las que normalmente se soporta. Yo soy del barrio Ricardo Rojas y somos un embudo receptor de tres arroyos fundamentalmente, que son el Bibiloni, el arroyo Las Tunas y el arroyo Darragueira. Esos arroyos empezaron a inundarse más o menos creando una cantidad de 50 mil víctimas, más o menos entre todos los que estamos sufriendo este fenómeno. En el año 2009 el Intendente Massa hizo una propuesta oficial en la campaña de que iba a entubar y encauzar estos tres arroyos que te mencioné. Después en el 2011 volvió a anunciar las obras de retención para la retención de inundaciones y el control de contaminación y tampoco ocurrió nada. Y llegamos ahora, el 3 de abril tuvimos unas inundaciones muy grandes que volvieron a repetirse hace muy poquito. Y bueno, frente a esa situación y la falta de respuesta que tuvieron, la gente evidentemente decidió manifestarse.